aquí andamos en apastete que venimos a cómo se llama aquí estamos en el depío de san vicente cómo se llama este restaurante estamos en el restaurante de las carnitas miren qué rico lástima que no le grabé la entrada la verdad que no sabía dónde veníamos pero vean ustedes ahí está la empleo mire qué rico lo que no como se llama las carnitas originales mire de san vicente de san vicente usted como sí patricia mire qué sonriente patricia bien feliz sirviéndose la comida muchas gracias pero pero qué más tenía sandía 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 no me lo puedes juntar a mí con el chan y la sandía los dos juntos muchas gracias y vean aquí estamos en el probante de las carnitas restaurante las carnitas y vea usted tiene dos plantas abajo estamos nosotros estamos en la parte de arriba y por allá abajo para patricia la que nos acaba de servir ahí está entrando la gente lástima que no le grabé la entrada hombre se me chispoteó pero vean que les quiero mostrar que tenemos esta deliciosa sopa de gallina salvadoreña y hoya y hoya en la original la india por decirle si vean nada más ahí vea qué rico y asadita para los que están a dieta y aparte que la sopa es un alimento indispensable rica en alimentos y las tortillas que no nos pasan hechas a mano mire muy original ayer les cuento que fuimos a un restaurante allá por donde andamos que cerca de la playa el es un sal y resultó que nosotros pedimos todos tortillas y cuando nos van llevando creo que era una tortilla partida como por ocho pedacitos en triángulo y frita esta fue toda la tortilla que nos llevaron no les pude grabar también ayer que andamos desubicados donde andamos y un camino para el laberinto estábamos retirados pero quisimos llegar y cuando llegamos ya estaba bien feo con la lluvia no se pudo disfrutar tanto como este día que está tan bonito hoy no hay olvido una vez más estamos en el desvío de san vicente en el restaurante las carnitas vamos a disfrutar esta comida los dejo porque vamos a disfrutar esta deliciosa sopa de pollo